Son las 7.31 de la mañana y mientras que continúa la orden de quedarse en casa, los equipos de respuesta inmediata siguen al pie del cañón, listos para poder responder ante cualquier situación que se presente. Algunas ciudades incluso están dando un paso extra al prepararse con entrenamientos y operativos nuevos para enfrentar la pandemia que actualmente estamos viviendo. Nuestra compañera Yuri González nos tiene detalles acerca de esto. Así es, Jeffrey. En esta ocasión se trata del jefe de bomberos de la ciudad de Edinburgh. Él es Sean Snyder, quien capacitó a 12 oficiales del departamento de policía también de la ciudad de Edinburgh para mejor enfrentar al enemigo invisible del coronavirus. Las dependencias de seguridad pública como la policía y los bomberos tienen ciertos protocolos y medidas establecidas para responder ante las diferentes situaciones en donde son requeridos. Sin embargo, ahora con un enemigo invisible como lo es el coronavirus, estos protocolos han cambiado con el fin de proteger la salud de los elementos que ponen en riesgo sus vidas. Es solo para retirar y reidentificar cómo se deben proteger a sí mismos, minimizar la exposición y distanciamiento social mientras se maneja un caso. Y no tan solo son nuevas acciones que se tienen que tomar ante una situación de peligro, sino también se requiere implementar el equipo adecuado, ya que se desconoce el contagio que una persona pueda tener. Sean Snyder, jefe de bomberos de Edinburgh, detalló lo que los oficiales ahora utilizan. En primer lugar, protección de ojo y respiratorio. El virus COVID-19 es un asunto respiratorio, así es como entra el sistema. Así que proteger los ojos, boca, nariz es esencial. Luego guantes en las manos y un protector para el cuerpo. Son medidas de seguridad para protegerse a ellos mismos y las personas cercanas con las que tienen contacto a diario o ante la situación que se pueden enfrentar mientras responden a un llamado en el cumplimiento de su deber. Por su parte, el jefe de policía de la ciudad de Edinburgh, César Torres, agradeció tanto a su equipo, al jefe de bomberos de la ciudad de Edinburgh, Sean Snyder, y a todas las autoridades del Valle que en este momento continúan trabajando con tanto esfuerzo en estos momentos difíciles de reto. Desde Edinburgh, Yuridia González, Somos Noticias. CC por Antarctica Films Argentina